¡Aplausos! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña, esa rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, esa rosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y quisiera Eres linda y quisiera Como el candor de una rosa Malagueña, esa rosa Música 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 Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, esa rosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y quisiera Eres linda y quisiera Eres linda y quisiera Música Música ¡Aleluya!